Pues bueno, nueva historia de terror en el canal Y hoy toca otra historia en la que hay un cameo de un famoso streamer Que ya lo prometí y hubo apoyo en el vídeo Por lo tanto, si hay más que hay mucho apoyo en este vídeo En la siguiente historia habrá otro cameo de otro streamer famoso Así que lo he dicho, ya sabéis de quién es Lo he dicho, si hay una historia en mi canal Historia obviamente es exclusiva, solo la podéis escuchar en este canal Son historias que no podéis ver en ninguna otra parte Son historias que os recomiendo siempre que estéis con la luz apagada Que las veáis de noche lo más oscuro posible Cascos a tope, tumbados, ojos cerrados Para que sea una historia inmersiva Para que os metáis dentro de la historia y os sintáis un personaje más He lo dicho, historia exclusiva Y por lo tanto, si quieres que siga trayendo like, suscripción Mucho apoyo habrá Y traeré otra historia con un cameo de streamer Así que lo he dicho, la historia de hoy se llama El misterio de la transmisión maldita En este aterrado de historia adentrémosnos en el mundo del famoso youtuber y streamer Auronplay Pero ten cuidado, porque lo que comenzó como una cipre transmisión en vivo Se convertirá en una pesadilla de la que no podrás escapar Auronplay se prepara para una transmisión en vivo Emocionado por interactuar con sus seguidores A medida que la transmisión comienza Extraños sucesos comienzan a ocurrir Luces parpadeantes, ruidos inquietantes Y sombras moviéndose en el fondo Auronplay trata de mantener la calma Pero su nerviosismo crece a medida Que la atmósfera se vuelve más inquietante ¿Pero qué ha pasado? Durante la transmisión, Auronplay recibe un mensaje De un espectador desconocido Que le advierte sobre un peligro inminente Intrigado pero cauteloso Auronplay intenta descubrir la identidad del remitente Pero solo encuentra más misterio y confusión A medida que la transmisión continúa Los comentarios de los espectadores se vuelven cada vez más inquietantes y amenazantes Auronplay decide investigar más a fondo Y se adentra en un oscuro pasillo en su casa Siguiendo una extraña sombra En el pasillo se encuentra con otros famosos youtubers y streamers Quienes también han sido arrastrados a esta pesadilla Juntos intentan descubrir la verdad detrás de la transmisión maldita Y encontrar una manera de escapar de esta pesadilla A medida que avanzan en su investigación Descubren que la transmisión maldita está siendo controlada Por una entidad malévola que se alimenta del miedo y la desesperación de los espectadores Los youtubers y streamers se enfrentan a desafíos aterradores Y encuentran pistas que los llevan a un lugar oscuro y abandonado Finalmente descubren la verdad escalofriante La entidad malévola ha estado utilizando la popularidad de Auronplay Y otros youtubers para atraer a más personas a su trampa mortal Con valentía y determinación Los youtubers y streamers se enfrentan a la entidad malévola Utilizando su ingenio y habilidades para derrotarla En una batalla épica logran liberarse de la transmisión maldita Y escapar de la pesadilla Al final Auronplay y los demás youtubers se prometen a sí mismo Nunca más caer en las garras del mal Y advierten a sus seguidores sobre los peligros ocultos en el mundo DIGITAL Tengo miedo Pues bueno, esta ha sido la historia del misterio de la transmisión maldita Espero que te haya gustado Cameo de Auronplayas Pero bueno, lo dicho Si quieres que en la siguiente historia haya cameo No tiene por qué hacer un streamer de otra persona famosa Yo que sé, un cantante Yo que sé, un escritor, un actor De persona famosa Un personaje de videojuegos Cosas así Por eso lo que tienes que hacer es dejarte el botón de like Suscribirte Que de verdad no te cuesta agradecer un montón Porque recuerda que la historia es exclusiva de mi canal Y lo dicho Activa la campanita Para que Youtube te dice De todos los videos que subimos en este canal tan variado Que es GabrielTV Y lo dicho Poco más que decir Dejo el video por aquí Suscríbete para más Chao, chao